Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos. Ahora analizaremos la cuarta unidad de su asignatura Personas y Bienes, con la cual ponemos fin a esta primera materia del bloque Derecho Civil. En esta unidad vamos a analizar los siguientes temas. Estudiaremos la propiedad. Entonces, analizaremos las formas de adquisición de la propiedad. Estudiaremos la copropiedad, el usufructo, el uso y habitación, la servidumbre. Analizaremos los modos de constituir la servidumbre. Estudiaremos el derecho real de garantía, la prenda y la hipoteca. Hablaremos de la posesión. Continuamos con los efectos de la posesión, las clases de posesión, la prescripción positiva y los requisitos de la prescripción. Muy bien. Cuando hablamos de la propiedad, analizamos que tiene las siguientes características. El uso, el disfrute y la disposición. Muy bien. Recuerden que cuando hablamos de los frutos, vamos a distinguir entre frutos naturales, civiles e industriales. Los naturales, pongamos un ejemplo. En nuestra finca tenemos un árbol y este árbol nos da manzanas. Estas manzanas serían los frutos naturales, frutos civiles derivados de la realización de un acto jurídico. Tengo este predio, tengo una cabañita, en esta cabañita hay una alberca y la rento de fines de semana teniendo un ingreso. Estos son los frutos civiles. Y los frutos industriales tienen que ver con el tema del trabajo y la inversión que producen una ganancia. Muy bien. Analizando. Ahora, el tema de las formas de adquisición de la propiedad, lo primero que revisamos es que se adquiere el dominio a través de los modos que establece la ley. También encontramos que se adquiere el dominio a través de la celebración de un acto jurídico que deriva de un acuerdo de voluntades mediante el cual se crean y se transmiten derechos y obligaciones. Entonces, hay formas originarias de adquirir la propiedad y en primer lugar hablamos de la ocupación. Bueno, escúchese bien. No se debe confundir el tema de la ocupación con el tema de bienes mostrencos y vacantes. Porque los bienes mostrencos son los bienes muebles que no se conoce un dueño. Mientras que los bienes vacantes son los bienes inmuebles que no se conoce un dueño. Muy bien. Cuando hablamos de la ocupación, vamos a verificar que sobre esta se ejerce un poder sobre la cosa. Se adquiere, se posee la cosa o por lo menos se aparenta. Pongamos un ejemplo. A esta persona Olvida Pierde un objeto Este otro sujeto Caminando por la calle Lo encuentra Al no saber Al no saber esta persona que el objeto ya no lo tiene, pues bueno, este se apropia por ocupación de la cosa. Muy bien. Analicemos los siguientes puntos. La propiedad de un tesoro En este caso, la propiedad del tesoro será de la persona que lo encuentra. Si se localiza en un predio ajeno con autorización del dueño, podrá pactarse la forma en que se repartirán la ganancia de este tesoro. Si se obtiene sin consentimiento del dueño de la finca, entonces pues no tendrán derecho a reclamar ninguna recompensa. Si se tratase de un tesoro de valor histórico, entonces no podrá ser objeto de apropiación. Muy bien, esto tendrá que ser revisado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Muy bien. Por lo que respecta a la adquisición de animales de caza, de pesca, salvajes, será de la persona quien hubiese hecho la pesca, hubiese hecho la caza. En este caso, nos referimos a animales salvajes. El artículo 27 de nuestra Constitución señala que los ríos, los lagos, el mar territorial y demás cuerpos de agua serán de la nación. Sin embargo, se puede adquirir la propiedad de aguas que se encuentren dentro de los predios. Vamos a poner un ejemplo. A tiene un predio y sobre este predio se encontró un manantial de agua. A podrá apropiarse y utilizar este manantial para su beneficio. Muy bien. Ok. Pasando a otro punto, también tenemos la A sección. Muy bien. Mucha atención, por favor. Cuando me refiero a la A sección, vamos a señalar lo siguiente. La sección, en primer lugar, se refiere lo que el bien produzca. Y por otra parte tenemos lo que se le incorpore, lo que el bien produzca. Los frutos naturales, civiles e industriales. Y cuando hablamos de lo que se incorpore, vamos a hacer referencia a una sección natural, como puede ser la aluvión, la abulsión, el nacimiento de una isla o la mutación de cauce de un río. Atención, por favor. Referiremos primero al aluvión. Muy bien. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos predio A y tenemos un predio B. Aquí tenemos un río. Imaginemos que por el transcurso del tiempo, de una forma casi imperceptible, el río cambia su cauce, el río decrece su caudal. Y eso origina que esta parte del río se seca. En este supuesto vamos a hablar de aluvión. Esto va a beneficiar a este predio ribereño. Muy bien. Si el río recupera su cauce, pues el predio ribereño va a perder esta propiedad que ganó. Por otra parte, cuando hacemos mención al tema de abulsión, nos encontramos con el siguiente caso. Y tenemos, otra vez, predios ribereños. Aquí tenemos un río. Y tenemos que con motivo de las lluvias, parte de la propiedad de B se segrega y se incorpora en la propiedad de A. B tiene la potestad de recuperar lo que se le segregó del predio, pero máximo tiene hasta 12 meses para reclamar a A, pues, y recuperar esa parte que se segregó. En ese supuesto tendría que hacer un juicio ordinario civil. Y bueno, sería un poco complicado que en la actualidad se presente este caso. Muy bien, a esta figura la conocemos como abulsión. Muy bien, abulsión. Muy bien. Perdón, abulsión. Vámonos al siguiente caso. El nacimiento de una isla. Ok. Ya hemos mencionado que los cuerpos de agua que se localicen dentro de estos predios van a ser propiedad del titular de estos bienes. Muy bien. Pequeño manantial que se localiza ahí. Ahora, pasando a otro caso, otro ejemplo, vamos a distinguir otra vez estos predios ribereños. Si por alguna causa, de forma imperceptible, por el transcurso de tiempo, por una causa natural, sin que intervenga el hombre, resulta que, que el río abre su caudal, y en este sentido, tenemos esta parte de la propiedad que se ha secado, el titular de este predio podrá apropiarse de esta parte de tierra que ha quedado seca. Si el predio aquí también fuera ribereño, estuviera en esta zona, entonces ambos pudiesen aprovechar de este nacimiento de isla. Recuerden, tiene que ser natural, tiene que ser imperceptible, sin la intervención del ser humano. En el caso que hubiese la mutación de un río, y aquí están los predios de A y predio de B. Aquí está el río, que cambia su cauce, a crecer e invade los predios. En este caso, pues estamos segregando parte del predio. Lo que podemos hacer en un momento determinado es pedir permiso a la autoridad y regresar el río a su cauce natural. Muy bien. Continuando, también podremos revisar el tema de asección artificial. La asección artificial de inmuebles. Sobre todo lo revisamos cuando hablamos principalmente de la aluvión y la abulsión. Recordemos cuando hablamos de la aluvión implicaba que este predio ribereño de A pues resulta que con motivo del cambio del cauce de un río resulta que el río seca su cauce y en ese sentido la propiedad que ha quedado pues aquí seca el predio de A se aprovecha de ella y en el tema de la abulsión implica lo que se segrega de otro predio en un momento determinado puede ser aprovechado por el predio ribereño. Muy bien. Si hablamos de la sección artificial de bienes muebles podemos hablar por ejemplo cuando dos bienes muebles se incorporan. incorporación A pone el oro muy bien aquí está B pone un diamante aquí lo tenemos como estos bienes pueden ser perfectamente separado al final de cuentas cada uno puede desincorporar los bienes muebles que hubiesen colocado en el caso de que no puede hacerse una desincorporación puede darse el caso de que el propietario del bien con mayor valor pues pague el bien incorporado al otro dueño muy bien este es un tema muy importante que debemos de analizar la mezcla y la confusión se va a presentar cuando se ponen dos líquidos y en este caso tenemos que si los líquidos se pueden separar pues cada uno de los propietarios pues tendrá la parte de líquido que le corresponda si no permite la separación pero hubo un acuerdo de voluntades entonces el dueño de líquido de mayor valor tendrá que pagar la materia que proporcionó el dueño de menor valor y si se hizo de mala fe pues bueno entonces el que haya actuado de mala fe pues perderá esa incorporación esa mezcla que se está realizando muy bien por lo que respecta a la especificación pongamos el siguiente ejemplo a tiene unas maderas fuera de su casa sale aquí están las maderas y resulta que ve ve se da cuenta de esas maderas y las utiliza para construir un mueble en esa medida el mueble va a ser el bien de mayor valor ve tendría que pagar a las maderas que aprovechó para la construcción del bien mueble muy bien perfecto estimados amigos estos son algunos supuestos importantes sobre las formas de adquisición de la propiedad ya es importante que analicen cada una de las figuras que hemos venido señalando vamos a continuar con el análisis de esta asignatura y también revisamos cuáles son las formas derivadas de adquirir la propiedad por ejemplo tenemos como una forma derivada la herencia y el legado aquí tenemos un ejemplo a es propietario de estos bienes pero a sabe que está enfermo y que pues no va a no ser eterno y designa como sucesores de esos bienes a b c y d los designa como herederos a título universal al final es una forma derivada de adquirir la propiedad como consecuencia de la última voluntad de a que ha plasmado en un testamento muy bien en el caso de los herederos lo hacen a título universal es decir derechos y obligaciones mientras que los legatarios lo hacen a título particular ello implica que sólo adquieren derechos muy bien la cesión de derechos implica que la persona que dispone del bien lo transmite a un tercero muy bien entonces es la persona que dispone del bien que lo cede a un tercero por ejemplo sesión de crédito sesión de deuda sesión de crédito a es el acreedor b le debe un dinero pero a permite que su primo c sea el nuevo acreedor muy bien y de esta manera ejercite una acción en contra de b muy bien adjudicación por herencia ¿vale? derivado del cumplimiento del trámite sucesorio o también cuando un juez autorita autoriza la venta judicial y el remate de un bien para el cumplimiento de una obligación en relación con la extensión de la propiedad señalamos que extendemos nuestro patrimonio nuestra propiedad por lo que naturalmente produzca la cosa y también hay una extensión pero por la nación así lo establece el artículo 27 sobre el subsuelo y el espacio aéreo esto será de la nación aquí está el territorio lo que se encuentre en el subsuelo y el aprovechamiento del espacio aéreo de conformidad con el artículo 27 será por conducto de la nación muy bien perfecto en relación a la propiedad vamos a ejercitar una acción reivindicatoria para la recuperación de esta propiedad ahora estimados amigos vamos a analizar el tema de la copropiedad que es la copropiedad revisamos rápidamente que existe copropiedad cuando una cosa pertenece proindiviso a varias personas qué significa esto tenemos este predio que proindiviso le pertenece a A B y C quienes tienen una parte alícuota del mismo muy bien hay una copropiedad voluntaria si ha sido un acuerdo entre los copropietarios la copropiedad será forzosa por ejemplo en el tema de una sucesión hasta en tanto no se haga la partición y la adjudicación correspondiente las copropiedades son temporales por ejemplo en la sucesión hasta que no se concluya con el tema de la liquidación y el avalúo para que posteriormente se autorice la partición y permanente por ejemplo en el caso de un régimen de propiedad en condominio las propiedades que se encuentran establecidas en la ley son reguladas y las que se rigen por usos y costumbres son no reguladas la copropiedad puede ser derivada de un acto intervivos como por ejemplo la copropiedad en la adquisición de un departamento y respecto a la parte alícuota que implica pues las áreas de uso común y las mortis causa derivados de una sucesión derivados de un testamento en relación al régimen de copropiedad destacamos que hay un régimen de una parte alícuota en relación a la cosa hay un derecho del tanto esto significa que en el caso de que A como copropietario quisiera transmitir la parte que le corresponde sobre esta finca primero la tiene que ofrecer a los otros dos copropietarios como es B y C esto es el derecho del tanto si ellos deciden no adquirirlo entonces A lo puede transmitir a un tercero muy bien hay un derecho de preferencia de estos copropietarios de adquirir el bien por encima de cualquier tercero y por supuesto que hay una presunción en el ejercicio de la copropiedad y no tenemos que realizar ningún acto que la limite ningún acto que la restringe vamos a analizar el régimen de propiedad de condominio muy bien es una modalidad de copropiedad bueno más bien de propiedad en la cual se tiene derecho a una parte exclusiva y singular de un departamento sobre sobre este régimen de propiedad se ejerce un derecho del tanto que un derecho de preferencia analizando la el tema de clasificación de los condominios vamos a destacar los condominios por su estructura verticales vale se construyen los departamentos hacia arriba esto sería un condominio vertical condominios horizontales sería así así se está constituyendo este condominio muy bien y mixto tiene elementos tanto del vertical como del horizontal en relación a el uso destacamos los condominios habitacionales vale que se destinan al uso de habitación comerciales con un flint de explotación económica y mixtos entre habitacional y comercial y también por supuesto destacamos los regímenes de propiedad en condominio destinados a vivienda de interés social y popular para la constitución de un régimen de propiedad en condominio se debe hacer en escritura pública tener la autorización de la autoridad por supuesto inscribirlo en el registro público de la propiedad inscribir el reglamento de condominios en la procuraduría social y por supuesto establecer cuotas para gastos y obligaciones comunes que van a tener todos los condominios muy bien en relación al tema de el usufructo destacamos que el usufructo vamos a definirlo como el derecho real y temporal para disfrutar de bienes ajenos sus principales características el usufructo es un derecho real porque es un poder que una persona ejerce sobre la cosa muy bien es oponible a todos es decir el usufructuario va a defender su usufructo frente a terceros entre el usufructuario y el nudo propietario hay derechos personales y hay derechos y obligaciones mutuos que realizan sobre el usufructo el usufructo se va a constituir por un determinado tiempo y siempre va a recaer sobre un bien mueble ajeno el uso del bien no implica la alteración del mismo solamente el uso y disfrute de la cosa el usufructo se constituye por mandato legal por voluntad entre las partes o por el uso a través de el tiempo la adquisición de derechos y obligaciones por el simple transcurso del tiempo el usufructo se puede constituir sobre capitales económicos sobre viveros sobre ganado y así sobre montes árboles minas sobre una finca hipotecada o sobre un edificio muy bien pasamos al tema de uso y habitación en relación al uso señalamos que da derecho al usuario a percibir los frutos de una cosa ajena principalmente frutos naturales los bienes que sean suficientes para el usuario y la familia de este aunque la misma aumente y en cuanto al derecho real de habitación es la facultad que tiene el habitante de ocupar de forma gratuita las piezas que sean necesarias para cohabitar el habitante y su familia muy bien la servidumbre que es otro de los derechos real que estamos señalando vamos a distinguirlo de la siguiente manera los elementos que la integran es un gravamen sobre un derecho real en relación al gravamen destacamos que un predio y en este caso tenemos este predio impone una carga para el copropietario para el propietario y en contraposición al lado anterior va a recibir pues de alguna manera es beneficiado valga la redundancia diríamos lo siguiente hay dos predios predio dominante y un predio sirviente y esto que significa que sobre el predio dominante va a ejercer un derecho sobre este predio sirviente causándole un gravamen a este derecho real entonces se aprovecha de otro predio la clasificación de las servidumbres vamos a hablar que son servidumbres que se ejercen durante un periodo prolongado de tiempo sin ninguna interrupción servidumbres discontinuas se van a ejercer en determinado tiempo en determinada época muy bien las servidumbres aparentes pues de alguna manera no existen ningún elemento bueno perdón existen elementos materiales que establecen pues la existencia de esa servidumbre y las no aparentes no existen pues de alguna manera pues ningún elemento que señale que existe una servidumbre sobre ese predio las servidumbres voluntarias es por un acuerdo entre el propietario del fondo sirviente y el del fondo dominante mientras que las legales son impuestas por el órgano jurisdiccional muy bien cuáles son los modos de constituir la servidumbre bien por mandato de la ley vale así lo dispone la norma para que el fondo dominante establezca una servidumbre sobre el fondo sirviente por voluntad entre las partes ya sea de forma unilateral por el titular del fondo dominante por contrato entre el fondo dominante y el fondo sirviente porque esa disposición se dejó en un testamento por prescripción por el transcurso del tiempo o por el tema de adjudicación derivado de una resolución del órgano jurisdiccional muy bien habiendo estudiado este tema vamos a analizar rápidamente compañeros el derecho real de garantía que ese se va a establecer para garantizar el cumplimiento de una obligación por conducto del deudor analizamos entonces la prenda y la hipoteca muy bien la prenda la prenda señalamos que es un derecho real que se constituye sobre un bien mueble enajenable y se va a constituir para garantizar el cumplimiento de una obligación las principales características de este derecho real de garantía son que solamente se van a constituir sobre bienes muebles pero también se puede constituir la la prenda sobre frutos derivados de bienes inmuebles muy bien para que el derecho de prenda quede reconstituido es necesario que el deudor entregue la cosa al acreedor la prenda no da ningún derecho a que el acreedor se aproveche de los frutos salvo que se hubiese pactado dicho aprovechamiento en caso de incumplimiento de la obligación el acreedor puede sacar a venta dicho bien y garantizar el cumplimiento de la obligación por eso señalamos que a través de la prenda se permite que el acreedor se quede con la cosa que está dando prenda para que se establezca un precio y que de alguna manera con esto se dé cumplimiento con la obligación muy bien en caso de incumplimiento por supuesto del deudor continuando con el análisis temático de nuestra última unidad revisamos a grosso modo el tema también de la hipoteca la hipoteca también es un derecho real de garantía que en este caso se va a constituir principalmente por bienes inmuebles que no se van a entregar al acreedor pero el acreedor da tiene el derecho de que en caso de incumplimiento de la obligación por conducto del deudor pues esté garantizada con el valor de los bienes que se han dejado en hipoteca en el grado de preferencia que se debe establecido por la ley y también la importancia de que dicha hipoteca se elabore en escritura pública y se inscriba en el registro público de la propiedad en el caso de tratarse bien de bienes inmuebles hay dos clases de hipoteca la hipoteca voluntaria que es convenida entre las partes y que de alguna manera con esta hipoteca el deudor garantiza el cumplimiento de su obligación y la hipoteca necesaria en la cual algunas personas como tutores que administran determinados bienes pues deben de constituirla para garantizar el correcto ejercicio de su cargo muy bien estimados amigos ahora bien ya analizaremos los últimos temas de nuestra unidad estudiando en primer lugar la posesión que es la posesión señalamos la posesión es la tenencia de una cosa corporal sale un poder de facto que ejercemos por nosotros mismos o que se ejerza nuestro nombre y ello implica la tenencia sale que de alguna manera pues implica un derecho entre comillas de propiedad y ahorita les digo porque hay un goce que es distinto al de propiedad y la vamos a ejercer con el ánimo de conducirnos como propietarios entonces la posesión implica un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa como si fuéramos propietarios y la detentación de poseer dicha cosa en este sentido hay una protección legal que tiene el poseedor cuáles son por principio de cuentas el poseedor tiene una presunción de ser a su vez el propietario también destacamos la presunción de poseer si un poseedor actual prueba haber poseído con antelación y recuperar el bien objeto de la posesión también destacamos la presunción de ser poseedor de bienes muebles escuchen bien esto que se encuentran dentro de un bien inmueble entonces hay una presunción de que los bienes muebles que se encuentren en un bien inmueble son propiedad de su del titular de dicho bien el poseedor tiene derecho a mantener su posesión a ser restituido y a ejercer un derecho sobre esa posesión es considerado mejor poseedor quien tiene un título justo ¿sale? en el caso de ejercer una posesión sobre un bien inmueble lo importante para hacerlo más efectivo es que dicha posesión se encuentre inscrita en el registro público de la propiedad muy bien estimados amigos ¿cuáles son las consecuencias del poseedor de buena fe? muy bien señalamos el poseedor de buena fe el que tiene un título justo que acredita su posesión tiene como modalidad hacer suyos los frutos percibidos mientras su buena fe no haya sido interrumpida también tiene el poseedor el derecho que se le abonen los gastos que hubiese generado los gastos necesarios y útiles teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se le cubran dichos gastos el poseedor de buena fe podrá retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño a la estructura del bien además tiene derecho a que se le paguen los gastos hechos por él y que de alguna manera disfrute de los frutos naturales e industriales que en este momento se encuentren pendientes antes de que la posesión haya sido interrumpida entonces vamos a pagar los gastos que haya hecho este poseedor de buena fe y hasta en tanto no se interrumpa la posesión dispone de los frutos naturales civiles e industriales algunas clases de posesión son las siguientes muy bien tenemos la posesión originaria cuando cuando la ejercemos a título de propietario porque tenemos el título justo que nos da esa posesión posesión derivada que sería la que se posee pero no a título de propietario soy un arrendatario y tengo el conocimiento de mi condición la posesión de buena fe es adquirida con un título suficiente y como consecuencia podríamos decir que también es originaria muy bien y el poseedor si hay vicios en su título los ignora la posesión de mala fe se da el poseedor tiene la noción de que tiene una posesión sin un título justo y que al final de cuentas esa posesión tiene vicios tenemos también la posesión delictuosa esta posesión se tiene mediante actos o conductas que son sancionados por la norma penal y como consecuencia constituyen la comisión de un hecho que la ley califica como delito la posesión pública es la que se inscribe en el registro público de la propiedad la posesión continua es la que no ha sido interrumpida y la posesión pacífica se adquiere sin violencia se adquiere sin causar ninguna afectación a ningún propietario a ningún otro poseedor muy muy bien llegamos al último tema la prescripción muy bien la prescripción es un modo de adquirir bienes de adquirir derechos de liberarse de obligaciones por el simple transcurso del tiempo reglas para la prescripción punto número uno solamente pueden prescribirse los bienes que están dentro del comercio sale si no está dentro del comercio así estemos 50 años jamás operará la prescripción se puede adquirir por prescripción positiva todos aquellos que sean capaces por adquirir mediante cualquier otro título los menores de edad las personas con alguna incapacidad solamente lo pueden hacer por sus legítimos representantes su tutor las personas con capacidad para adquirir el bien pueden renunciar a la prescripción que hubiesen ganado pero no al derecho hacia lo sucesivo de adquirir por prescripción las principales características de la prescripción son las siguientes muy bien la ejercemos la prescripción positiva en carácter de dueño ello implica que tengo un título justo la ejerzo de forma pacífica sin causar ningún daño a ningún otro poseedor a ningún propietario la ejerzo durante un periodo de tiempo ininterrumpido y además es pública porque la tengo inscrita en el registro público de la propiedad y realizo actos frente a terceros y me conduzco como si fuera propietario plazo para que opere la prescripción en este caso tenemos cinco años cuando se ejerce de buena fe sobre bienes inmuebles muy bien ok en cinco años cuando haya sido objeto de inscripción la posesión por eso es muy importante inscribirla en el registro público de la propiedad y en diez años cuando se posee de mala fe cuando se sabe que no se tiene un título justo cuando se sabe que la ejercemos sin derechos los bienes muebles prescriben en tres años hablando de carácter de dueño de forma pacífica de forma continua de forma pública si no hay buena fe van a prescribir en cinco años muy bien estimados amigos entonces en general en esta unidad analizamos temas importantísimos cómo son lo siguiente estudiamos en primer lugar la propiedad distinguiendo los elementos que es el uso el goce y la disposición de la cosa analizamos las formas de adquisición de la propiedad estudiando el tema de la ocupación así como de la acección también revisamos estimados amigos el tema de la copropiedad que implica un derecho que ejercemos sobre una cosa que pertenece proindiviso a varias personas hablamos de los diferentes tipos de copropiedad y también señalamos del régimen de propiedad en condominio en cuanto al usufructo distinguimos que es el derecho real y temporal que se ejerce sobre bienes ajenos muy bien analizamos también el uso y la habitación señalando que el uso da derecho al usuario a percibir los frutos de una cosa y cubrir las necesidades con los bienes que sean suficientes para él y su familia mientras que la habitación solamente da la facultad de ocupar gratuitamente las piezas que sean necesarias para el habitante y su familia en cuanto a la servidumbre destacamos que es un derecho es un gravamen que se ejerce sobre un predio ajeno en este caso el titular del predio dominante se aprovecha del predio ajeno el derecho real de garantía se va a constituir por el deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación destacamos el tema de la prenda y el tema de la hipoteca continuamos con el análisis de la posesión distinguiendo que es el poder de hecho que ejercemos sobre una cosa ya hay dos elementos que tenemos ahí el ánimos y el corpus muy bien y también destacamos por último la prescripción positiva como un medio de adquirir derechos y obligaciones por el simple transcurso del tiempo muy bien estimados amigos pues bien con esto vamos a concluir la asignatura de personas y bienes alguna bibliografía que el colegio nacional de profesores certificados y la universidad valledorado recomiendan como son el compendio de derecho civil de el doctor rafael rojina villegas en su libro primero introducción personas y familia también tenemos el libro de el doctor ergar hería cazar con el tema de personas y bienes en el derecho civil mexicano analizamos también el de carlos muñoz rocha bienes y derechos y también el derecho civil de edgar vaquero rojas y rosalía buenrostro baes en su primera parte introducción y personas y bueno por supuesto la agenda civil estimados amigos sin más por el momento el colegio nacional de profesores certificados y la universidad valledorado están a su completa disposición muchas gracias y soy su amigo héctor martínez sandoval la ciudad simplemente puedes ver en la ciudad Gracias.